Hay un pensamiento en la Palabra de Dios en el Libro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1, la Palabra de Dios dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Podemos estar en pie para orar? Señor, querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Pero también, Señor, gracias por todos aquellos y aquellas que escuchan este mensaje a través de la radio, o los siguen a través de la televisión y la internet, permita Dios que el Espíritu Santo en esta hora nos traiga Palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la Palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos y habilítenos, Dios, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Diríjanos y guíenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hace algún tiempo estamos trabajando con una serie que se llama Un Refugio para la Familia. La serie la hemos basado en el libro de Apocalipsis. Y hay una relación que estamos conectando, estamos estableciendo entre el Apocalipsis y el libro de Romanos. Cuando leemos el libro de Romanos y lo estudiamos, descubrimos que es el mejor tratado acerca de la salvación en toda la Biblia. Cuando usted lee toda la Biblia y entiende y comprende su mensaje, descubre que la tesis que Pablo plantea en Romanos ha sido la más poderosa, la más eficaz para que la gente se entregue a Cristo Jesús. Millones y millones de gente en todas las épocas se han entregado a Cristo Jesús a través de la lectura y el estudio del libro de Romanos. Cuando usted oye un hombre como Martín Lutero, Agustín de Hipona, John Wesley, etc., descubre que estos hombres llegaron a brillar con la luz que dimana del rostro de nuestro Padre Celestial y el secreto, la clave estuvo, en que estudiaron el libro de Romanos. Cuando usted estudia el libro de Romanos, a la luz de toda la Biblia, descubre y encuentra que es el mejor contenido de lo que dice en el versículo 1, el Evangelio de Dios. El versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. ¿Cómo podemos nosotros encontrar este Evangelio de Dios que está en el libro de Romanos? ¿Cómo lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis? En realidad nos habla Apocalipsis del Evangelio. ¿Tiene Apocalipsis que ver con la salvación? Cuando leemos el libro de Romanos, descubrimos que el Evangelio es de Dios, versículo 1. Ahora, en el versículo número 3, mire lo que dice la Biblia. Ese Evangelio que es de Dios, dice el versículo número 3, es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Evangelio de Dios es acerca de Jesucristo. Cuando usted lee Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 7, descubre que, número 1, el Evangelio es de Dios. Número 2, lo anunció por los profetas. Número 3, es acerca de Jesucristo. Número 4, dice que la gracia, el Señor se manifestó por su Espíritu de Santidad, como el Hijo de Dios por la Resurrección. El versículo número 5, dice que la gracia y el apostolado vinieron por Cristo Jesús. El versículo 6, dice que somos llamados a ser de Cristo. Y el versículo 7, le dice que somos amados de Dios y amados a ser santos. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7, Pablo nos habla de lo que es el Evangelio y dice que el Evangelio es Jesús. En el versículo número 2, dice que Dios lo prometió a través de los profetas. Cuando usted lee Hebreos, capítulo 1, versículo 1, lee que el apóstol Pablo, el que escribió el libro de Hebreos, aunque hay muchas disensiones, dice, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Evangelio es de Dios. Dios nos lo envió a través de los profetas. Los profetas hablaron la palabra de Dios. Pero, el Evangelio que es de Dios es acerca de Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Cuando usted lee, pregunta a la Biblia, bueno, ¿y en qué consiste el Evangelio? Ya hemos estudiado, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, dice que el Evangelio consiste en la muerte de Jesucristo, la sepultura de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Cuando usted sigue estudiando la Biblia, San Lucas, capítulo 19, encuentra nada más y nada menos que, versículos 9 y 10, la salvación es Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 29 de Lucas, dice que la salvación es Jesucristo. De modo que Cristo es el Evangelio y Cristo es la salvación. Muy bien, ¿cómo podemos nosotros entender esto en el libro de Apocalipsis, siendo que el Apocalipsis es una apocalíptica bíblica, pertenece a esa literatura de revelación? ¿Cómo ajustamos una cosa con la otra? Ponga cuidado, el Evangelio es de Dios y es acerca de Jesucristo. Ahora, cuando usted estudia Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice el versículo 1? Lo primero que dice es la revelación de Jesucristo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué cosa es Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Número 1, Jesucristo es el Evangelio y número 2, Jesucristo es la salvación. Por tal razón, tenemos que encontrar el Evangelio y la salvación en el libro de Apocalipsis. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Cuando Juan el Bautista comienza a predicar, San Juan capítulo 1, versículo 29, Juan señala a Cristo y dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está diciendo que Cristo es el Cordero que Dios apartó para el sacrificio, para que cargue el pecado del mundo. La palabra Amnos significa el Cordero que se aparta para ser sacrificado. Pero en Apocalipsis no aparece la palabra Amnos, sino la palabra Arnion. Y aquí se pone bueno esto. Cuando usted lee en español, Juan 1, 29 dice Cordero. Y cuando lee en español, Apocalipsis 5, 6 dice Cordero. Lo que usted necesita entender que no es lo mismo ni es igual. Por eso necesitamos entender y comprender el significado y el valor de la palabra Cordero. Y ahora creo que estamos listos para entrar a lo que queremos estudiar. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Vamos a los capítulos 5, versículo 6. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, descubre que Apocalipsis es una revelación. No es nada que está escondido, no es nada que está sellado. Es una revelación. ¿Qué es revelación? La revelación es algo que se da a conocer. ¿Qué es lo que se da a conocer? ¿Quién es el que se da a conocer? Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién la dio? Dios. La revelación de quién? De Jesucristo. ¿A quién voy a conocer en Apocalipsis? A Jesucristo. ¿Quién es el personaje central de Apocalipsis? Jesucristo. ¿Quién levanta y exalta a Jesucristo? Dios. ¿De quién es que habla todo el libro? ¿Y de quién es que el libro está dando descripciones? De Jesucristo. Cuando usted lee el prólogo, Jesucristo. Cuando lee el epílogo, Jesucristo. Cuando lee las ocho visiones, Jesucristo. Sin embargo, usted se da cuenta al estudiar el libro que junto y al lado de Jesucristo está el Padre y el Espíritu Santo. ¿O no? Mire el versículo 4 y versículo 5. Dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel. ¿De quién está hablando? Del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. En otras palabras, Cristo es la revelación del Apocalipsis. Sin embargo, el Padre está presente y el Espíritu Santo también. Cuando usted lee el prólogo, aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. Pero cuando usted lee el epílogo, la parte final, capítulo 22, versículo 6 al capítulo 21, ¿quiénes aparecen? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando usted lee las ocho visiones, en la visión número 1 aparece Jesucristo caminando entre los candelabros. Y en la visión 8 aparece Dios morando con su pueblo, en el tabernáculo morando con su pueblo, visión 8. Ahora, de la visión 2 a la visión 7, encuentra a Dios en su trono, sentado, comandando. Todo el escenario comienza, la escena introductora victoriosa, todas comienzan, versión 2 a la 7, justamente en el cielo, en el trono de Dios, delante de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que lo que está pasando en la tierra es de supremo interés en el cielo. Significa que todo lo que se está moviendo en la tierra, Dios sabe lo que está pasando. Significa que a Dios no se le está escapando ninguna cosa de las que están ocurriendo. Y en medio de todo esto aparece el Cordero de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y cuando descubrimos ese Arnión, Cordero inmolado, descubrimos el Evangelio, descubrimos la salvación. Lo interesante de todo esto es que en la medida que usted conoce este aspecto de la vida de Jesús, su vida crece y se desarrolla. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas, y ese es el asunto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, aparece una bendición bienaventurado. En realidad, aparecen siete bienaventuranzas en el Apocalipsis. Pero en el capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice? Bienaventurado el que lee, y los que oyen, y los que guardan las palabras, ¿cómo dice? Porque el tiempo está. Hay una bienaventuranza para los que estudian, como estamos haciendo este libro, y para los que entienden su mensaje. El mensaje, la revelación de Apocalipsis es acerca de Jesucristo. Bien, ¿les parece bien si entramos ahora en lo más hermoso? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner esto bien interesante, y cuando se ponga bien interesante, vamos a terminar de repente. ¿Les parece bien? A mí me parece bien, porque si ustedes se cansan y ya no quieren más, pues no tiene sentido. Es bueno irse cuando alguien comentó que es bueno comer y no seguir comiendo hasta que ya no tenga hambre. Es bueno comer y quedarte con un poco de hambre. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y es un secreto, porque después usted está listo para el postre. Pero cuando usted come demasiado, no importa el postre que sea, no le cae bien. ¿Sí o no? Hay una cosa que se llama movimientos peristálticos, que es como el estómago se mueve para poder digerir la comida. Pero si la bolsita del estómago está completamente llena, no hay manera de moverse, y entonces se produce una indigestión. ¿Sí o no? Evitemos la indigestión espiritual, así que le vamos a dar un poquito de comida nada más para que se goce en esto. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Cuando usted estudia la primera visión, capítulo 4, versículo 1, capítulo 8, versículo 1, del libro de Apocalipsis, descubre que allí aparece Arnion, el cordero inmolado. Vamos a ver hasta donde el tiempo nos ayude, a ver todas las veces que aparece la palabra cordero en el libro de Apocalipsis y el valor que tiene el significado del nombre a partir del momento donde aparece. Si no entendió tantas palabras juntas, no se preocupe, vamos a leer la Biblia. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, la escena de lo que está pasando en el escenario de la visión número 1 aparece en el cielo, capítulo 4 y capítulo 5, aparece Dios sentado en su trono, y delante de Dios los siete espíritus, que es el Espíritu Santo. En el capítulo 4, en el capítulo 5, aparece el Padre sentado en su trono con un libro sellado con siete sellos en la mano derecha. Un ángel anuncia que no hay nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra que sea capaz de abrir los sellos, quitar los sellos de ese libro. Sin embargo, el ángel le dice a Juan que hay uno que sí puede hacerlo, y ese es el cordero que fue inmolado. Y aquí comienza lo bueno. Recuerde que estamos haciendo una combinación de el libro de Romanos que habla de la salvación, habla acerca de Jesucristo, habla del Evangelio de Dios que es acerca de Jesucristo. Estamos haciendo una relación interesante con el libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a descubrir en Apocalipsis a Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, como el Evangelio, como la salvación. ¿Por qué? El libro de Apocalipsis, aunque es una apocalíptica bíblica, es una revelación de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que es un libro de esperanza, es un libro de consuelo, es un libro de certeza, es un libro de seguridad, es un libro de garantía. Dios está diciendo, yo tengo el control, yo estoy al mando, y las cosas ocurrirán, y yo sé lo que está pasando. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. No hay nada que se le escapa a Dios, y Apocalipsis asegura y garantiza que al final Dios triunfará y su pueblo también. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Apocalipsis capítulo 21, versículo número 7. Vamos rapidito. Mire el triunfo final. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 7. ¿Qué dice el versículo 7? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será. ¿Qué dice? Mi hijo. Versículo número 3. ¿Qué dice el 3? Y hoy hay una gran voz del cielo que decía, hay aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, ¿y qué dice? Y ellos serán su pueblo, ¿y qué dice? Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Triunfaremos o no triunfaremos? A ver, sí o no. ¿Está garantizado el triunfo? Sí. ¿Está asegurado el triunfo? Sí. ¿Por qué ese triunfo está asegurado por lo que Cristo hizo? ¿Recuerdan ustedes Romanos 6.23? La paga del pecado es? Muere. Más la dádiva de Dios es? Muere. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Murió Cristo? Sí. ¿Resucitó Cristo? Sí. ¿Ascendió Cristo? Pues entonces el éxito del evangelio está asegurado. Amén. Necesitamos llenar nuestra cabeza de la Biblia, necesitamos llenar nuestro cerebro del mensaje de la salvación para que nuestro cerebro cambie y se transforme. Le voy a decir un secreto cuando dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, habla de lo físico, lo mental, lo social, lo emocional y lo espiritual. Si usted no es una nueva criatura, no ha nacido de nuevo y si no ha nacido de nuevo usted no puede entrar al reino de los cielos. Ahí, mamá. ¿Se entendió o no se entendió? A ver, ¿se entendió o no se entendió? Este asunto no es un asunto de religión, es un asunto de relación. Si es verdad que te relaciona con Cristo, el espíritu te transforma. ¿Cómo lo hace? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Vamos rapidito. Segunda de Corintios 3, versículo 18. ¿Cómo lo hace? ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 18? Segunda de Corintios 3, versículo 18. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el versículo 18? Por tanto, nosotros, ¿cuántos? Todos. Todos. Mirando, ¿cómo dice? A cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Somos metamorfo. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, ¿cómo dice ahora? Como por el Espíritu del Señor. ¿Quién nos cambia? El Espíritu. ¿A qué comparación nos cambia? ¿A quién nos parecemos? A la imagen de Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Por su poder transformador. ¿Qué es transformación? Metamorfo. ¿Qué es metamorfo? Metamorfosis. El gusanito se convierte en una mariposa. Los gusanos se arrastran, la mariposa vuela. ¿Sí o no? ¿Verdad que es fácil comparar una mariposa con un gusano, diferenciarla, sí o no? ¿Cómo usted sabe que un gusano es gusano? Porque no vuela. ¿Sí o no? ¿Y cómo sabe que una mariposa no es gusano? Porque vuela. Ahora el lío es, mira a ver si ya le nacieron en la sala. ¿Por qué usted tiene que tener algo, compadre? La transformación significa que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Nuevamente. Y ahí me alegra mucho el trabajo que una dama está haciendo por ahí con lo de la mente. Porque me fascina bregar con la mente. De hecho, cuando mis hijos estaban en el vientre de su mamá, hice muchos inventos con mis hijos para desarrollarle la mente. Una de las cosas que hice fue inventar con la música barroca. Aunque usted no lo crea, si usted oye 45 minutos de música barroca antes de estudiar, aprende el doble o más de lo que iba a aprender. Y si usted es sabia y estudia en la mañana temprano, de 4 de la mañana a 7 de la mañana, son las tres horas más importantes de la vida. Pero tiene que acostarse temprano, amiga mía. Si usted se acuesta a las 9 de la noche y se levanta a las 4 de la mañana, se va a hacer genio en menos de un año. La oferta es gratis. ¿Entendieron? 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 Y eso funciona. 45 minutos de música barroca. Después se pone a estudiar. Primero, antes de estudiar, lee su Biblia. ¿Y entonces? Miren, la música se divide por periodos. Periodos. Entre a Google rapidito, porque si yo me pongo a explicarle qué música barroca, cuál es la música, pero entre a Google y ponga periodo barroco de la música, compositor del periodo barroco. Y ahí le van a aparecer todos los compositores, va a aparecer Mozart, va a aparecer bailo, va a aparecer un número de gente. Entonces, yo le recomiendo eso. Pero recuerden, música barroca. Muy bien. ¿Se desarrolla el cerebro? ¿Cambia el cerebro? ¿Cambia o no cambia? Este, me acuerdo que la pobre negra mía se dormía y yo le ponía la música en la cama a los muchachos y le hablaba. Mejor sigamos con el semón, ¿no? Mejor sigamos con el semón. Dice el apóstol Pablo que somos transformados como de gloria en gloria. ¿De qué cosa dice? ¿No se han dado cuenta que hasta la vida de muchos cristianos va de fracaso en fracaso? Eso no fue lo que dijo el Señor. Dijo de gloria en gloria. ¿O no? Usted puede ser la persona con la mente más tapada que sea. Y si usted sigue los lineamientos de la Biblia, su mente se le desarrolla. Hay un libro que dice, El estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. ¿Por qué usted tiene la mente tan tapada? No está estudiando la Biblia. Haga el desafío. El estudio de la Biblia desarrolla la mente. No importa cuántos años usted tenga. No importa que sea un viejito como yo. Le desarrolla la mente. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, en la medida que uno entiende lo que se llama la ciencia de la salvación, la mente se desarrolla. ¿Hasta dónde quiere Dios llevarnos? Dios quiere que nosotros seamos maestros del universo. ¿Está raro eso, eh? Usted está diciendo, este patrón como que se está inventando eso. Creo que el bebé dijo eso, pero no lo dijo porque no lo pudo decir en español, claro, ¿no? Veamos, vamos a la Biblia rapidito. Mire lo que dice Efesios 3.10. Y vamos de una vez al Apocalipsis a ver los minutitos que nos quedan para ver la belleza de esto de Arnion que aparece en el libro de Apocalipsis. Efesios 3.10. ¿Qué dice el versículo 10? Para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿qué cosa? Sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? ¿A quiénes? Principados y potestad, ¿de dónde? En lugares celestiales. La pregunta es, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Es usted. Entonces, Dios está contando con usted para enseñarle a quiénes. A los principados y potestades, ¿dónde dice? En lugares celestiales. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarle? La multiforme sabiduría de Dios. Mi pregunta entonces, ¿tiene Dios grandes planes con usted? Sí. El problema es que usted no sabe que Dios tiene grandes planes con usted porque usted no tiene grandes planes con usted mismo. ¿Qué barbaridad, eh? ¿Sí o no? A ver, sí o no. ¿Le gustaría a usted tener un público, el universo entero como público? Lo hermoso de nosotros, miren, lo hermoso de este asunto es que no es práctico, ni por argumento, ni por análisis humano. Es un asunto práctico, es por experiencia, es por la vida misma lo que comunica, lo que enseña en el mundo espiritual. No es lo que usted dice, es lo que usted es. Y lo que esa gente arriba entiende y acepta, cree, es lo que usted es, no es lo que usted dice. Pero cuando usted es, cuando la palabra de Dios se anida en usted, cuando la palabra de Dios le transforma a usted, entonces usted es un testimonio de Dios para todo el universo. ¿Es lindo o no es lindo eso? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Mire, haga lo que usted quiera pero se ve envejecer. Brinque o patalé, de viejo se va a morir. Sus días están contados o no. Entonces, sea sabio, aproveche el tiempo de manera que su vida trascienda. No se mida usted con las plantas, porque aunque vivan lo que vivan, algún día se van a morir, y los animales también. Mida su vida con la vida de Dios. Y aunque usted muera, no morirá para siempre. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Aquí vamos a ponerle un poco de miel en la boca. Cuando esté saboreando su miel, terminamos y nos vamos y usted se queda con deseo de seguir. Pero mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. La primera visión, perdón, la segunda visión, capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 1. En la segunda visión, en el capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie, ¿qué cosa dice? Un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, ¿y qué más? Y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, enviados por dónde? Por toda la tierra. ¿Qué es cordero inmolado? Cordero inmolado es un cordero sacrificado, un cordero que fue muerto, un cordero que lo sacrificaron, que vivió el proceso del sacrificio. Pregunto, ¿murió Cristo en la cruz, sí o no? ¿Lo enterraron, sí o no? ¿Resucitó, sí o no? Entonces, Cristo es el cordero que fue inmolado. Y ese acto, esa situación en la que se conoce como evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Y Él es la salvación. Mire lo que dice más adelante el versículo número 8. ¿Cómo dice el 8? Y cuando hubo tomado el libro de los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo número 12. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero. ¿Qué cosa dice? Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué dijo el Señor Jesús antes de irse al cielo? San Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Qué dijo Jesús antes de irse? Mateo capítulo 28, versículo 18. Recuerde que su cerebro se expandirá, se desarrollará, en la medida que usted lo alimente. Un cerebro bien alimentado, con la palabra de Dios, es un cerebro que cambia y se transforma. 28, 18. ¿Qué dice el 18? Dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué cosa? Toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y dónde más? Y en la tierra, toda potestad, exucía, todo derecho, toda soberanía, toda autoridad. Pregunto, ¿se la dieron o se la ganó? Se la ganó. ¿Cómo se la ganó? Murió en la cruz, lo sepultaron y resucitó. Ahora Él tiene todo el derecho. Recuerde que cuando Cristo vino a la tierra, le llamó a Lucifer, príncipe de este mundo. ¿Sí o no? Pero después que Cristo murió en la cruz, lo sepultaron y resucitó, se le acabó el principado al diablo. Ahora el que tiene el derecho, el que manda aquí es Jesucristo. Mira lo que dice Colosenses capítulo número 2. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda y hermosa. La Biblia es un manantial y no hay forma de encontrarle final. Colosenses capítulo número 2, versículo 14, dice, Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué dice el versículo de ahora 15? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde dice? En la cruz. Ya dejó de ser príncipe de este mundo. Ahora el príncipe y el jefe de aquí es Jesucristo. Y el diablo existe porque hay gente que no se entrega a Cristo. ¿Sí o no? Si todos los seres humanos hoy dijeran, le entrego mi vida a Cristo, renuncio a mi vida de pecado y me entrego a Cristo, Satanás no tiene razón de existir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que Satanás debe su existencia a la gente que se resisten a entregarse a Cristo Jesús. Ahora, cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar aquí? Los muertos en Cristo resucitan primero. Primero creyente, capítulo 15, versículos 51 y 52, Pablo dice, Os digo un misterio, no todos miremos, sino que todos seremos transformados. Vamos a abrirse de hojas, al final trompetas, etcétera, etcétera, porque los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, etcétera, etcétera. Cuando Cristo se nos lleve a todos nosotros, los muertos resucitados y los vivos transformados, y todos cambiados nos llevemos al cielo, ¿qué va a pasar con todos los seres humanos que se queden aquí? Se mueren, compadre. Mueren por el resplandor de la venida de Cristo. ¿Quién queda aquí por mil años sentenciado a una prisión? El diablo y sus demonios. La gente no sabe que debe su vida y su existencia en la tierra porque hay cristianos en la tierra todavía. Miren qué barbaridad, los critican, los maltratan y no saben que están vivos porque Cristo está aquí, porque los cristianos están aquí. Cuando Cristo nos lleve al cielo, toditos son arrasados y quemados y se acabó el relajo. Y Jesucristo, los demonios con el diablo son los que quedan aquí. Denle gracia a Dios que en el mundo hay cristianos, porque cuando nos vayamos, compadre, se les acabó el relajo. ¿O no? ¿Sí o no? Nos estamos en un tiempo de gracia para que la gente acepte al Cordero que fue inmolado, para que acepte a Cristo que es la salvación y la vida eterna, para que conozcan a Cristo que es el Evangelio. Por eso me encanta el Apocalipsis, porque tiene el Evangelio de Cristo, tiene el Evangelio de Dios, tiene al Cordero de Dios que carga, el verbo quitar, airó, es cargar, que carga el pecado del mundo. ¿Cargó Cristo el pecado del mundo, sí o no? En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo número 6, versículo 11 y versículo 12, dice claramente que el siervo de Dios cargó el pecado de la humanidad. ¿Lo cargó Cristo o no lo cargó? Sí. Por tal razón, ahora, el verdadero príncipe de la salvación es Cristo. El verdadero príncipe de esta tierra es Cristo, pero no es príncipe del pecado. Cristo es príncipe de la salvación y la vida eterna. ¿Lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es el pecado un hecho en la tierra? Sí. Pero también es un hecho la salvación en Cristo Jesús. ¿Existe el pecado? Sí, pero existe la salvación. Y cuando el pecado entró, con el pecado entró la muerte. Pero cuando Cristo entró, con Cristo entró la vida, alabado sea su nombre. ¿Quién dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos enfocar nuestra mente en la luz, porque la luz nos llena de luz. Pero como dijo Cristo, cuando miramos la oscuridad, entonces todo nuestro ser se llena de oscuridad. Nuestra vida dice a quién estamos contemplando. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Aquí me detengo un minutito. ¿Se entiende lo del Cordero de Dios? A ver, sí o no. ¿Es Cristo el Cordero que fue inmolado? ¿Fue inmolado Cristo para pagar el precio del pecado? Entonces aquí viene lo bueno. ¿Usted o está en Cristo o usted está en Adán? Si usted está en Adán, usted está perdido y acabado. Si usted está en Cristo, es una nueva persona. ¿O no? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. El apóstol Pablo plantea esto justo en el capítulo donde está hablando acerca del Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. ¿Adán o Cristo? ¿Qué dice el versículo 22? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿En dónde está usted? O está en Adán o está en Cristo. Personalidad corporizada, una corporación. Usted nunca está fuera de uno de esos dos lugares. O está en Adán o está en Cristo. Si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Usted está siendo transformado de gloria en gloria. Proverbio, capítulo 4, versículo 18, dice, Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted está en Cristo verdaderamente, se está llenando de su palabra. Si usted está en Cristo realmente, entonces se está produciendo en usted un proceso que se llama sellamiento. ¿Cómo se llama? El sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritual. De modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. El sellamiento nos enseña que nuestra mente está cambiando como resultado del conocimiento que estamos obteniendo. Es innegable ser la misma persona, es imposible ser la misma persona si usted está llenando su mente con el conocimiento de Jesucristo. En el libro de Colosenses, capítulo 2, dice que los tesoros más grandes de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo Jesús. Colosenses, capítulo 2, mire qué cosa linda. Colosenses, capítulo 2, Cristo es la ciencia de las ciencias. Cristo es lo más profundo que puede aspirar una criatura en cualquier lugar del universo. Colosenses, capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo número 3, dice el 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Alcanzar qué cosa? Todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Y qué dice ahora? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo digo alabados en el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? De manera que el evangelio, la salvación, el cordero inmolado es el fundamento y la base de toda la ciencia, de la ciencia que se puede aprender. En el libro de Apocalipsis encontramos perfiles hermosos de ese cordero que fue inmolado, que le dan todo el poder, toda la autoridad, todo el derecho en el cielo y en la tierra. Cuando usted relaciona Apocalipsis con el libro de Daniel, descubre una escena hermosa que es gemela a esta que estamos mirando en el capítulo 5, versículo 6, versículo 8, versículo 12, versículo 13. La misma escena que aparece donde el cordero como inmolado se presenta delante del Padre, la misma escena aparece en el libro de Daniel, donde Dios está en una escena de juicio, Daniel capítulo 7, versículo 9, versículo 10 y versículos 13 y 14. En aquella escena de Daniel no se aparece un cordero como inmolado, pero aparece un personaje con el título Hijo del Hombre. Y ese título Hijo del Hombre que aparece ante Dios el Padre que está sentado en el trono, lo interesante es la orden que se da acerca de ese personaje. Ponga cuidado y mire usted cómo ese cordero que fue inmolado, Cristo Jesús, ese cordero que fue inmolado, el Evangelio, ese cordero que fue inmolado, la salvación, ahora aparece en el libro de Daniel como el Hijo del Hombre. Y luego en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 y Apocalipsis 14, versículo 14, aparece Cristo como el Hijo del Hombre. Y también en los sinópticos San Mateo, San Marcos y San Lucas, 65 veces usa Jesús el título Hijo del Hombre. Y en San Juan, 12 veces, el mismo personaje apareciendo antes de nacer y apareciendo después que nació y es la misma persona recibiendo los mismos honores. Vamos a la Biblia. Daniel capítulo 7, mire qué cosa linda. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, aparece Dios haciendo el juicio. Y los versículos 13 y 14, aparece nada más y nada menos que este Hijo del Hombre recibiendo todo derecho, todo honor. Daniel 7, versículo 9, versículo 10, ¿cómo dice el 9? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, ¿qué cosa? Llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y qué dice ahora, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Qué dice ahora? Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Cuando usted compara a este Hijo del Hombre que aparece aquí en Daniel y lo compara con el Cordero que fue inmolado del capítulo 5, ve que dicen las mismas cosas, le dan dominio, poder y autoridad. Cuando toma el título Hijo del Hombre del libro de Daniel y lo compara con Hijo del Hombre que aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 13, en el capítulo 14, versículo 14, se da cuenta que está hablando de Jesucristo. Cuando estudia la teología de los evangelios, el título de Cristo, Hijo del Hombre, descubre que ese Hijo del Hombre es Jesucristo. Interesante, que cuando usted estudia el título Hijo del Hombre, descubre que Cristo es, número uno, el Mesías, Dios con nosotros, que toma ese título Hijo del Hombre, pero también descubre que Cristo se presenta como el siervo sufriente. Mi pregunta, ¿es maravilloso o no es maravilloso? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Cuando usted somete su cerebro, cuando usted somete su mente a este estudio, a este análisis, el cerebro se expande. ¿Por qué se expande? Porque en la medida que su mente se mete a la Biblia, en esa misma medida del Espíritu la desarrolla. El fracaso nuestro en el sellamiento es que no estamos aprendiendo. Y el sellamiento significa un cambio, un aprovechamiento, una alimentación en el plano intelectual y en el plano espiritual. Si usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 17, dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y el capítulo 7, versículo 1, habla del sellamiento. En ese momento, se está llevando a cabo un proceso de sellamiento. El Espíritu está sellando a los deladeros hijos de Dios. ¿Quién es el sello? El Espíritu Santo. Efesios, capítulo 1, versículo 3 y 14, y Efesios 4, 30. Ahora, en ese momento, necesitamos tomar tiempo para estudiar la Biblia. Si usted no está estudiando seriamente la Biblia, no está siendo sellado, no está en el proceso de sellamiento, necesita recibir el estudio de la palabra de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también, segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará, corrupción. Más el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará, vida eterna. ¿A qué le estás dedicando tu vida y tu tiempo? No nos engañemos. Cristo dijo, el que no naciera de nuevo, no entrará en el reino de los cielos. Ahora pregunto, ¿es apasionante esto o no es apasionante? Oiga, ¿sabe lo hermoso que es estudiar el Evangelio en el libro de Apocalipsis? Estudiar la salvación en Apocalipsis. Eso es apasionante. Ahora, ¿tiene sentido o no tiene sentido? A ver, sí o no. ¿Es el mismo Cristo o no es el mismo Cristo? Es el mismo Cristo. Mire, en el Apocalipsis dicen los exégetas bíblicos que se encuentran todos los libros de la Biblia. Ahí desembocan todos. Una de las cosas que me gusta del Apocalipsis es que se lee diferente a todos los libros de la Biblia. Usted no puede leer el Apocalipsis como usted le dé la gana. Ahí se equivocó. Tiene que leer el libro como el libro fue escrito. Y ahí se pone buena la cosa. Usted agarra un libro, empieza en el principio y termina final, ¿verdad? Haga con Apocalipsis eso y se va a abrir loco. Así no es. Qué cosa linda, ¿no? Usted tiene que saberlo leer. Número uno, tiene que leer el prólogo. Luego tiene que leer el epílogo. Número dos, tiene que leer la visión número uno. Y luego la número ocho. Número tres, tiene la versión número dos. Y luego la número siete. Luego leer la tres, luego la número cinco. Luego la cuatro y la número seis. Oiga, pastor, espera un momento. ¿Dónde encuentro eso? Aquí le voy. Ahí tiene un seminario que preparamos. Lo puede copiar gratis. Ahí tiene cómo se lee el libro, cómo está organizado, cómo está estructurado, cuáles son las partes que componen el libro. Ahí tiene todo lo que usted necesita. Entra a esa página, lavozdelconsolador.org, y copie eso. Y estudie y lea como manda el mismo libro, como Dios lo inspiró, como Dios lo declaró. Y entonces va a entender la belleza de ese libro. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Esto es interesante o no es interesante? Me puse de acuerdo con el camarógrafo que me dijera cómo va de tiempo, y yo creo que ese me lo olvidó al camarógrafo, ¿verdad? Algo ha salido, vamos, vamos. ¿Seguimos? Yo no me quiero emocionar, esto se edita, no se preocupe, ahorita él le acorda esto que estoy diciendo. No me quiero emocionar porque esto es para emocionarse, ¿o no? Miren, en la medida de que uno conoce a Dios, ¿qué dice Jeremia 9, 23, 24? Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el rico en su riqueza, ni se alabe el valiente en su valentía. Y dice Dios, dice Dios, me gusta como Dios se emociona, dice, más alábes en esto el que se hubiere de alabar. ¿Qué dice? ¿En qué cosa dice el Señor? A mí me gustan los verbos que aparecen ahí. Dice Él, en entenderme, ¿y qué más? Y conocerme, ¿qué más? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Es lindo conocer a Dios? Pero lindo entender a Dios. A ver, ¿sí o no? Usted puede conocer a alguien, pero usted tiene que entender a esa persona. ¿O no? Hay personas en el matrimonio que se conocen, pero no se entienden. Pero venga, ¿que esta no es su esposa? Sí. ¿Y usted la conoce? ¡Claro que la conozco! ¿Y usted la entiende? ¿Ven que es importante conocer y entender? ¿Sí o no? Entonces te dice, en conocerme, ¿y qué más? Y entender. Yo pregunto, si estudiamos la Biblia por la Biblia, ¿entenderemos a Dios? ¿Sí o no? Ahora le pregunto, ¿nos ama Dios? ¿Hasta dónde llegó Dios, llevó Dios su amor por nosotros? Una pregunta, ¿quién sufre más? ¿El hijo que muere o el papá que ve morir al hijo? O sea, linda mamá, una pregunta de examen, ¿no? ¿Quién sufre más? El hijo sufre hasta que se murió. Pero, ¿quién está mirando a su muchacho muerto? ¿Duele o no duele? ¿Se han dado cuenta que uno sufre más mientras más sabe? A ver, ¿sí o no? Si usted es médico, le da cualquier bobería y usted se alarma y se alarma porque usted sabe. Pero lo que no sabemos, ¿qué es lo que te dicen? Tengo un dolorcito ahí, dolorcito. Pero el médico se hace un mundo porque el tipo sabe. Oye, tengo un dolorcito aquí en la derecha, el hígado, tal, tal, tal. Yo tengo una cirrosis hepática porque entonces, y se le hace a la cabeza un lío. ¿Y usted qué dice? Me duele aquí. ¿Y qué? No sé, parece que, no sé, comí mal o algo mal. Y usted hasta se da golpe ahí. La ignorancia. Creo que tengo algo aquí. Compadre, no sé, golpeé porque eso puede ser peligroso. A no, el que sabe, sufre, sufre dos veces porque sabe. Imagínese cuánto nos sufrió Dios. ¿Cuánto nos sufrió Dios? ¿Cuánto nos sufrió Dios? Romanos capítulo 8. Vamos a aterrizar, vamos a aterrizar porque mejor aterricemos. Yo no me quiero emocionar. Pero le reto, vaya a la Biblia, búsquese una concordancia y lea la palabra cordero en el libro de Apocalipsis. Y usted va a encontrar cosas maravillosas. ¿Qué va a encontrar? Mire, mire qué lindo es Dios. Mire qué lindo es Dios. Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Cómo dice? El que no escatimó ni aun a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, ¿cómo no nos dará juntamente con él? ¿Cuánto dice? Papá Dios dice, querido, querida, si te lo di todo en Cristo Jesús, ¿qué cosa tú necesites que yo no te voy a dar? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Ahora, le tengo una pregunta de examen y piense su respuesta. No responda corriendo porque se va a equivocar. ¿Están listos? La pregunta de examen. ¿Dios nos dio a su hijo o Dios se dio a sí mismo? Piensa en su pregunta, piense, piense. ¿Dios nos dio a su hijo o Dios se dio a sí mismo? Cosa linda. ¿Qué significa Emanuel? ¿Quién era Cristo? O sea, es más de lo que estamos pensando. No es cuestión de que Dios dio a Jesucristo. No, el mismo Dios es Dios. Porque Cristo pudo haber dicho, no señor, yo lo que relajo este, que cada quien pague su propio problema. ¿Es Getsemaní? ¿Fue serio, Getsemaní? ¿Fue serio o no fue serio? ¿Qué dijo Cristo tres veces? Padre, si es posible, pase de mí esta copa de la ira, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Aceptó Cristo la voluntad del Padre? ¿Estuvo Cristo de acuerdo con la voluntad del Padre? ¿Fue la voluntad del Padre la salvación nuestra? ¿Estuvo Cristo de acuerdo con la salvación nuestra? ¿El Espíritu Santo estuvo de acuerdo con la salvación nuestra? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo con la salvación suya. Entonces, compadre, ¿está usted de acuerdo con su salvación también, mi hermano? ¿Es lindo o no es lindo esto? ¿Es lindo o no es lindo? Pero hay que pensarlo, compadre. Hay que analizarlo y sacar una conclusión. ¿Cuánto le costó a Dios? Le costó todo. Y ahora pregunta a Dios. Y me gusta este legato del Señor. Capítulo 8, versículo 33. ¿Qué dice el 33? Es cosa linda, mamá. 33, ¿qué dice? Dice el versículo 33, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Una pregunta, ¿a cuánta gente Dios escogió? A todos. ¿Cristo murió por cuántos? Porque de tal manera, mi Dios, ¿a quién dice? ¿Para qué cuánto? Todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Más tenga? Así que nos escogió a todos. Ahora, depende si usted acepta lo que Dios escogió o lo rechaza. Si usted acepta la escogencia de Dios, alcanza salvación y vida eterna. Entonces, esos escogidos de Dios que aceptaron que Dios les escogió, dice el versículo 33, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, ¿qué cosa? El que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué cosa? Intercede por nosotros. Pregunto, ¿está presente el Evangelio? ¿Sí o no? ¿Murió o no murió? ¿Lo sepultaron o no lo sepultaron? ¿Resucitó o no resucitó? Entonces, la salvación suya y mía está pagada, asegurada y garantizada. Cuando yo le pregunto, ¿cómo anda todo? ¿Cómo está todo? No me diga ahí, ahí. Digo, diga que está bien, compadre. ¿Está bien? ¿O no está bien? Porque esto es temporal. Es temporal. Todo este relajo que usted ve es temporal. Pronto el Señor viene y va a borrar toda esta bobería y se acabó. No, entonces Dios está al control. ¿Usted lo cree? Y eso hace que su corazón y su mente se llenen de esperanza. La Biblia dice, El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Sabe por qué el espíritu triste seca los huesos? ¿Dónde se producen los glóbulos rojos? La tristeza, la pena, la angustia, la ansiedad, la depresión. ¿Qué hace con los huesos? Limita, evita la producción de glóbulos rojos. Se le seca la médula y se lo lleva a usted quien se fastidia la vida. Se muere. Entonces, ¿para qué estás deprimido y depresivo? Si Dios tiene el control, Cristo pagó mis pecados, el Señor viene pronto. Dios es el dueño de la plata. Para Dios no es imposible. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Dios es más grande que todos los problemas que nosotros tenemos. Si nos dio a Jesucristo, ¿qué cosa no nos puede dar? ¿Entendieron ahora? ¿Entendieron o no entendieron? Ustedes dirán, qué lindo predicador, qué bonito usted lo dice. Bonito. Ustedes saben que yo he tenido también mi San Quintín, ¿no? He tenido mis tormentas y mis cosas, pero en medio de la tormenta, ¿qué es lo que hago? Me río, lloro y le doy igual al Señor que lo amo mucho. ¿Pasó Cristo su crisis también? ¿Sí o no? ¿Y qué dice a Cristo? Bueno, Señor, yo te amo mucho también. ¿Qué es lo que yo también? Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Alabado es el nombre de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Me gusta la respuesta. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Dios es el que también, ¿qué cosa dice? Intercede por nosotros. Mi pregunta, entonces, ¿podemos tener esperanza? Sí. ¿Es Cristo el Evangelio de Dios? Sí. ¿Es Cristo la salvación? Sí. ¿Es Cristo el Cordero que fue inmolado? Sí. ¿Está presente la salvación y el Evangelio en el libro de Apocalipsis? Sí. Cuando ya todo termine, cuando ya la historia humana se acabe, mire quién habla y menciona su nombre. Apocalipsis capítulo 22. Mire qué cosa linda. Aquí cerramos. Apocalipsis capítulo número 22. Mire qué cosa linda. Me encanta lo tierno que es Jesús y lo hermoso que es el Señor Jesús. Recuerde que en el capítulo 1, versículo 1, habla de la revelación de quién? De Jesucristo. ¿Y qué hizo el versículo 1? ¿Recuerdan el versículo 1, el capítulo 1? La revelación de Jesucristo que Dios, ¿qué cosa? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Y qué dice? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan. Ahora, miren cómo termina el libro. Capítulo 22, versículo 16. ¿Qué dice el 16? Yo, Jesús, he enviado mi ángel, cosa linda, ¿cómo dice ahora? Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿Y qué dice él? Yo soy la raíz y el linaque de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Y miren las últimas palabras que él dice en el capítulo, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ¿qué cosa? Ciertamente, vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Podemos anidarte esperanza a nuestro corazón? ¿Está presente el Evangelio en el Apocalipsis? Sí. ¿Está presente la salvación en el Apocalipsis? Sí. Y la persona de salvación es Cristo Jesús y el Evangelio es Cristo Jesús. ¿Acepta usted a Cristo como su único y suficiente Salvador? Entonces póngase en pie conmigo. El Señor Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El Señor Jesús dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado es el nombre de Dios, alabado es el nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted ser libre de pecado? ¿Le gustaría ser libre de toda cosa rara del enemigo? ¿Le gustaría tener libertad en Cristo Jesús? ¿Y alcanzar las oraciones y alcanzar las oraciones y la vida eterna? Levante la mano conmigo y iremos juntos. Querido Padre Celestial, querido Espíritu Santo, querido Señor Jesús. Señor Jesús, aceptamos lo que usted logró, Señor, aquella mañana cuando se levantó de la tumba. Gracias por haber vencido el pecado, la maldad, al diablo, a los demonios, a los reyes, a los príncipes, a la muerte, a los seres humanos. Gracias a Cristo porque venció a todo el mundo. Y en esa victoria suya está presente nuestra salvación y vida eterna. Le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Le entregamos nuestra vida a usted, Señor Jesús. Le recibimos como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro amo, nuestro dueño. Y queremos vivir para la gloria y la honra de su nombre. Venga, Señor Jesús, vístanos con su manto de justicia. Únjanos con su Espíritu Santo. Sosténganos con su mano poderosa. Y que nada ni nadie nos aparte de usted. Lo pedimos, querido Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.